¡Suscríbete al canal! Y sin querer me subió al 17 Así que Poliwild, el que por ahora es mi mejor... No es mi mejor Pokémon porque tengo al Salamance y tengo al Gardevoir Pero para mí es la hostia Está baneado Vale, ¿eso qué quiere decir? Que no lo voy a poder utilizar hasta después del combate contra el Cajuna Caudan O sea, mi único Pokémon de tipo agua está baneado Y ahora bien, tenemos que configurar el equipo para combatir contra el Cajuna Y como he dicho, he subido todos los Pokémon, incluidos los que capturé en el capítulo anterior, al 16 Y me han aprendido algunos ataques Vamos a mirar a Vice, a este Benipede Que me aprendió ida y vuelta ¿Ida y vuelta? Sí, nada más Vale, me aprendió ida y vuelta Luego, Dustox no ha aprendido nada Serperio ya estaba al 16 Gardevoir ya estaba al 16 Seasor ya estaba al 16 Eh, Ibisus ya estaba al 16 Vamos a ver el... Vale, Zorro que era un Electric Me aprendió chispazo y le hice olvidar Creo que era el Fijar Blanco ese, no recuerdo cómo se llamaba Aprendió chispazo Luego, Salamance aprendió Danza de Espada Y le hice olvidar el doble golpe Nincada Creo que no aprendió nada El Rayo Carga ya lo tenía Sí, no aprendió nada Skarmory aprendió Psicocolmillo Y le hice olvidar la... El ataque ese de Psíquico que... Que cambiaba su habilidad por la otra O algo así O que anulaba su habilidad No recuerdo cuál era exactamente Luego, el Big War aprendió Puño Trueno Y olvidé... Eh... No recuerdo ahora mismo Creo que era Presa o alguna mierda, sí Vale, así que ya tenemos... Eh, bueno, ya he hecho un repaso de... De todos los ataques que han aprendido y demás Los tenemos a todos al 16 Y ahora tenemos que elegir el... O sea, los 6 que vamos a llevar durante nuestra aventura Eh... Descartando Poliwirl Ya que está baneado Vale, así que Salamance entra 100% Gardevoir entra 100% Y luego, de los demás Eh... Débiles al fuego 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 O sea, 7 A este no le puedo usar Vamos a moverle, por ejemplo, aquí arriba Tengo, me quedan 5, 6, 7, 8, 9 De los 9 Pokémon que me quedan fuera del equipo ahora mismo 7 son débiles al fuego Alguno débil al fuego puedo meter Pero está claro que no puedo meter 4 que me faltan débiles al fuego Porque como el Cajuna tenga algún Pokémon de fuego O ataques de fuego Se folla todo mi equipo Así que, a ver Voy a meter primero al Big Wear Para aportar un poco de variedad Normal lucha Algo que no tengo en... En ninguno de los demás Aparte es bastante versátil Porque ataque tipo agua Ataque tipo rayo Ataque tipo normal Y ataque tipo planta De hecho, hasta debería abrir con el Big Wear Porque tiene tantos ataques diferentes Que me ponga lo que me ponga Seguro que saco algo muy efectivo Aunque el Salamance más de lo mismo Uno siniestro Uno volador Uno bicho Y bueno, el dos espadas para potenciarse Con Gardevoir más de lo mismo Puedo abrir en realidad con cualquiera de estos 3 Y seguro que tengo buen resultado Con Gardevoir un poco menos Aunque, bueno Tiene un ataque tipo normal Uno fuego Uno bicho Que cambia De hecho, lo más inteligente es Abrir con Gardevoir Porque tengo ida y vuelta Si por lo que sea Fallo en el tipo Como tiene bastante velocidad Y tiene el ida y vuelta Podría cambiar de Pokémon gratis Así que lo más inteligente es Poner en... Abrir con Pokémon que tengan ida y vuelta Y... Según recuerdo Me aprendió ida y vuelta El... Benipede Lo malo es que al ser primera evolución No sé a qué nivel evoluciona Pero al ser primera evolución Tiene las estadísticas muy bajas Así que yo creo que a este bicho Le voy a dejar en la caja Igual que a Dustox Ya que no tiene ataques Aunque sea evolución final Así que solo me quedan Estos dos están descartados Luego, el Electric Por fin tiene un ataque eléctrico Aparte de su ataque tipo lucha Se puede curar Y tiene la fila de garras Para potenciarse Lo de que se pueda curar Y que sea un eléctrico Con levitación Hace que tenga que estar en el equipo Casi 100% Porque está muy bien Lo único que es muy poco versátil Aunque tiene supervivencia Vale, y esto me deja con Ibisur Scissor Skarmory Nincada para dos huecos Nincada tiene Muchos ataques De diferentes tipos Así que en principio Lo voy a meter Pero todavía no sé si al 100% Luego Skarmory es el único Que tiene un ataque psíquico Recordad lo que me pasó con Con el ataque Que sin querer No aprendí de De Poliwild Este es el único Que tiene un ataque psíquico Y luego tiene un ataque volador Y otro Y es el único Ataque a cero Que tengo El Meteo Impacto Así que de momento Va a ir dentro Lo malo es que Scissor creo que es el Pokémon con más ataque De todos los que tengo 36, 21, 49 27, 5 No, es Salamance Aún así Scissor Es el segundo Con más ataque que tengo Y luego Viguar Y Ibisur Tiene muy La verdad Muy bajas las estadísticas Lo único que tiene Un ataque tipo tierra No sé si meter a Scissor Por Ninkada Sí, Ninkada Tiene muy pocas estadísticas A pesar de que tiene Muchos ataques diferentes Así que voy a meter a Scissor Por Ninkada Más que Scissor Tienen por 4 Al Al fuego Pero bueno Yo creo que el equipo Se va a quedar así Gardevoir Salamance Beware Electric Y Scissor Y Skarmory Así que ahora Permitidme un segundito Porque Voy a tener que añadir Algunas cositas En pospo Pero por ejemplo Esto se va a ir fuera A ver Este No que es Salamance No los tengo con nombre Grandísimo error mío Y lo voy a tener que hacer Probando Vale Estas son las vidas Esto no sé exactamente Qué es Vale Un corazón Vale Este es Serperior Que no está en el equipo Así que Serperior Fuera Y tenía que meter Al Electric Y Qué más Qué más Qué más Qué más A ver Vale Bulbasaur No Seguramente Pase esto rápido Porque Es para luego No tener que hacer tanta edición Pero tampoco Es plan de que Deje esto A ver Ibisur No está dentro Poliwirl No está dentro Vale Estos 3 están dentro Y luego Tengo preparados Aquí El Electric Lo tenía preparado Creo Vale No Lo voy a dejar así Y en pospo añadiré Los otros 3 Pokémon Aunque sea un puto cañazo Así que Vale Lo vamos a dejar así Yo creo que ya está Bastante bien Y hemos quedado En que voy a abrir Con Gardevoir Porque tiene lida y vuelta Vale Así que Sin más Sin más Espera Sorry por haceros esperar tanto Vamos a ir a pelear Contra el Cajuna Caudan ¿Te gusta leer? Voy a poner que no demasiado Aunque en realidad Si me gusta Lo único que no leo demasiado Y eso que me han prestado libros Sobre todo Mazinger F Y Javier al 91 también Así que debería leerme sus libros Ahora que me acuerdo Que ya hace mucho tiempo Dos cupones sigilo Que no recuerdo para que eran Ah vale Repelentes son Vale Vamos sin más A combatir contra el Cajuna Caudan Vamos a meternos un turbito Del bueno Para llegar antes Creo que lo he quitado De hecho Ahí está Victini Es la primera vez que veo eso Pero bueno Vamos a abrir del combate Y vamos a continuar Vamos a ver Vamos a ver que nos dicen Tengo unas ganas Que no veas De veros luchar a ti Y a tus Pokémon En cuerpo y alma Especialmente ahora Que ya has superado Tu primera prueba Vendete a Vic Sí Yo no soy entrenadora Pero aún así Puedo ver Que lo que has hecho Es algo increíble Y mi gato Haciendo el Cosmo Haki Por detrás Por cierto Sigo sin tener la camp Porque es el mismo día Y sigo teniendo el pelo Tal y como me lo dejaron Caudan El Cajuna de Melemele Es realmente fuerte Es un entrenador muy hábil Que sabe sacar El máximo A los Pokémon de tipo lucha Creo que lo mejor sería Que tu equipo practicara Con movimientos de tipo Volador o psíquico Bueno Eso sería si no estuviera randomizado ¿Qué pasa gato? Me hago Tengo aquí al gato Jodiendo un poco Vamos a ver Que nos dice el Cajuna Muy bien Enhorabuena Has conseguido superar La prueba de la Cuba Sotobosque Supongo que habrá Querrás enfrentarte al Cajuna Que soy yo ¿Estás lista? Vendetta Dick Y tu Pokémon Gardevoir ¿Lo está también? Por supuesto ¿Qué ganas tenía de ver esto? Os esperaba Permitid que vuelva a presentarme Como es debido Ante los intrépidos Nuevos aventureros Del recorrido insular Soy Caudan El Cajuna de la Isla Melemele Resta una única cosa Tras haber completado Todas las pruebas de la isla El combate contra el Cajuna También conocido Como la Gran Prueba Demuestra que realmente Eres mercedorada De haber recibido La piedra brillante De manos de Tapu Koko Empleate a fondo Junta tu Gardevoir Y el resto De tu equipo Pokémon Yo no pienso Andarme con chiquitas Que comience la Gran Prueba Ha llegado la hora De sacar a relucir Los músculos de mis Pokémon Y los de los míos Vamos a ver Con qué abre Voy a quitar el Turbo El Cajuna Caudan Te sacía Sacaba Stunfisk Tierra Eléctrico Este lo tuve En mi No sé qué generación es Pero lo capturé En el Ultraespacio Al nivel 60 O sea, a este lo conozco Tierra eléctrico Tierra eléctrico Vulnerable A Agua Roca Hielo Y yo no tengo Ninguno de esos tipos Aquí Vale Siempre puedo empezar Con un Danza Kaos Y luego hacer Ida y Vuelta Y sacar Algunos de mis Pokémon Voy a abrir con Danza Kaos Y luego veré Qué puedo sacar Soy más rápido Así que si hubiera empezado Con Ida y Vuelta La estrategia estaba bien Planteada Abrir con Gardevoir Vale Está confuso Pégate, pégate Mil flechas No sé qué mierda es eso ¡Hostias! Golpe crítico Joder Ni siquiera era muy efectivo Pero me ha quitado Más de la mitad de la vida Buah Joder Esto va a ser complicado Vale Vamos a hacer Ida y Vuelta Lo malo es que Como ahora sea más rápido Me cago en su puta madre Pero bueno Ida y Vuelta No me jodas que Ah, vale Cura total Para curar la confusión Qué hijo de puta Bueno Bueno, se lleva este ataque gratis Entonces No le he quitado una mierda Vale Tenemos que sacar Algo con ataques Tipo roca O agua O hielo O... No sé qué más Agua Roca Hielo A ver Elu tenía Elu tenía Tenaza Aunque no tenía Aunque no tenía Mucha potencia Hielo Agua O roca Salman No tiene nada A Sadovik A Gardeward No lo voy a poder utilizar más Porque está tocadísimo Skarmorino Skarmorino Vale Seesor tiene Poder pasado Aunque no tenía mucho poder Puedo utilizar a Seesor O a Viguar Al que más PS tenga de vida 51 y 66 Lo malo es que no sé Qué ataque era De qué tipo era El ataque Mil flechas Ese No sé Tampoco si era especial O físico Si fuera físico Saco al Seesor Si fuera especial No sé cuál de los dos Tiene más defensa especial El caso es que Agua Y roca Voy a Creo que voy a sacar El ataque con más potencia Que es el de Seesor Poder pasado Aparte tiene más ataque Que el Viguar Así que lo voy a matar antes Ahora espero que El ataque ese No me joda Porque me ha quitado Muchísimo al Al Guard Guard Y ni siquiera era muy efectivo Vamos a ver si soy más rápido También Poder pasado Ha retirado Hostia Qué hijo de puta Me ha hecho la Predic Mag Hostia La prebo de Magmar Esto se va a comer Un muy efectivo Vale No le quito ni la mitad Pero si me mete Un ataque de fuego Me como un x4 O sea que tengo que cambiar De Pokémon 100% Tiene un Pokémon De tipo fuego O sea que Betado Skarmory Betado Seesor Y menos mal Que no he traído Ninguno tipo planta Vale Ahora me va a hacer Un ataque tipo fuego Tengo que sacar algo Que lo resista Pero es que no tengo nada Me va a sacar a Mazinger Por fuerza bruta Esto era lo que me temía O sea De 10 Pokémon que tengo 7 son débiles al fuego Y Vale Intimidación Un Pokémon de tipo fuego Es mi Namesis ahora mismo Colmillo Igneo Ataca de tipo fuego Menos mal que tengo a Salamans Que no le afecta el fuego Pero vamos Vale Creo que era fuego puro Yo no tengo aquí Nada que Que sea efectivo De hecho el zumbido No es nada efectivo Así que Pero sus ataques De tipo fuego Tampoco Así que me voy a Buffar Me voy a buffar el ataque Y voy a acabar el combate Con Salamans Me saque lo que me saque Después Si me sigue haciendo ataques De tipo fuego Me voy a seguir buffando Día soleado Eso potencia los Ataques de tipo fuego O sea que me puedo Seguir buffando Voy a meter en por 6 Mi ataque físico Y voy a cerrar el combate Con Salamans Es que está muy roto Tener un Salamans A estas alturas He tenido una puta coña Que flipas Danza espada Ataquen por 4 Colmillo Igneo Vale No tienen nada muy efectivo Contra Salamans Porque si no lo hubiera Utilizado ya Lo único que ese día Soleado ha potenciado Bastante el colmillo Igneo Antes no me quitaba Tanto Pero bueno Voy a seguir con Daza espada Ataque por 6 Y ahora me voy a Guansotear a todo Lo que me saque Colmillo Igneo Yo que me he tirado Como 10 minutos Preparando el equipo Y al final Oh Buah Mi ataque físico A la mitad Por estar quemado Eso es una grandísima Putada Después de chetar Mi Mi físico Ahora me quema Y me lo reduce a la mitad Aún así debería meter Buenas hostias todavía Pico taladro Vale Le matamos de un golpe Espero poder seguir Guansoteando A pesar de la quemadura Y si no Debería tener algún Anti quemar En la mochila O algo También Big Tribble Tipo planta veneno Salamans Tiene ataque El pico taladro De tipo volador Voy a dejar A Salamans Pero Le voy a meter Una super poción O algo Porque no Como tenga algún Ataque tipo hielo O alguna Movida rarísima Me lo mata Y paso Así que No voy a escatimar En gastos Que es el puto Salamans Super poción Le curo toda la vida Y luego voy a ver Si tengo algún Antiquemar O algo Después de Ver los ataques De este Victribble Cola veneno Hostia Golpe crítico Ah vale Ya no Ah no Si sigo quemado Lo que se había quitado Es el sol No se si volver a curarme O quitarme la quemadura Y luego curarme Bueno Quitarme la quemadura Supongo que tenga algo Que quite la quemadura Las No se como mirar Que hacen estas vallas Vale Anti quemadura No se si No parece que tenga ninguna Y no se como mirar Lo que hacen las vallas Sin usarlas Me da miedo pulsar la X Por si acaso uso una valla Sin querer Voy a pulsar L1 No Vale Vaya Tania Sueño Es que esto no me lo se gente Soy novato Así que Confusión Melok Envenenamiento Kacik No espera Antiparecedor Nada Vale Vale Pues no debo tener ninguna Que cure La quemadura También lo que puedo hacer Es cambiar de Pokémon Pero es que El Salamance Es el mejor Que tengo para esta situación Voy a Voy a jugármela A ver si soy primero Y hacer un picotalado A ver si lo one shoteo Debería one shotearlo Vale Si Ningún problema Y ahora si que Si que me Debería plantear Cambiarle Vale Sube Mazinger Al 17 Quiero aprender Martillo Hielo Un ataque que no conozco Pero por el nombre Debe ser de hielo A ver Olvidar Si Es de hielo Potencia 100 Precisión 90 Un terrible puño Golpea al contrincante Pero la velocidad Del usuario Se ve reducida O sea Pego con potencia 100 Puede fallar Bueno Tiene un 90 O sea Tampoco falla tanto Pero me baja La velocidad Lo bueno es que Es de tipo hielo Y no tengo ningún Ataque tipo hielo Voy a Voy a Aprenderlo Si Puedo quitar algo Es que a ver Que quito Ataques de tipo Bicho tengo muchos Pero este zumbido Creo que hacía A ver Potencia 90 Precisión 100 El usuario Baja la defensa Especial Esto Me interesa Pico taladro Poder 80 Precisión 100 Y no hace nada especial Pero es mi único ataque Bueno Skarmory tiene otro Pero no tan potente Tajumbrío Poder Creo que es de la 75 Y probabilidad de crítico Elevada Y lanza espada Que me cheta El físico Creo que voy a olvidar El zumbido Joder Es que el zumbido Hace algo especial Voy a olvidar Zumbido Porque tengo demasiados Ataques de tipo Bicho Pero es que Es un ataque Muy bueno Claro Y el Martillo de hielo Este me baja La velocidad No Bueno Lo voy a aprender Pero No estoy muy convencido Si Por lo que sea El Salamás Mazinger Me aprende Algún ataque Más Borrar el Martillo de hielo Este Aunque bueno Es que Lo bueno que tiene El martillo de hielo Es que Soy tipo dragón Dragón es débil A hielo Y a dragón Si Por ejemplo Luder Tiene O consigue Un tipo dragón Le sacaría Este Y si O sea O si me saca Un dragón Contra mis Salamans Le podría hacer El ataque de hielo Y matarle Pero Me baja la velocidad Es que eso No me gusta nada Vale Saca Stunfisk Yo no voy a arriesgar Al Salamans Que está quemado Y Y le baja el físico Voy a sacar Yo creo Que a A el Debería sacar a el O a Saif A ver Tierra Eléctrico Y esto es Acero volador En un principio Ataques de tipo tierra No deberían afectarme Y eléctrico O sea eléctrico Si porque soy volador Vale Este es eléctrico Y tiene levitación O sea que Tierra eléctrico Su parte eléctrica No me haría nada Y su parte tierra No me haría nada Porque tiene la levitación Así que creo que el más indicado Es Zorro Ahora mismo Lo único que los ataques Que tiene O sea mis ataques Tampoco son indicados Para el Stunfisk Lo bueno es que yo tengo Un ataque de curación O sea que puedo hacer Una guerra de desgaste Contra Contra el Stunfisk Voy a ir haciendo Afilagarras Y luz lunar Y cuando tenga el ataque Muy chetado Hacer empujón Ya que el chispazo No me va a quitar mucho Y joder Así que voy a hacer eso Afilagarras Picoteo Ataque tipo volador Supongo No es muy eficaz Ah no Picotazo Es de volador Picoteo No lo he visto nunca Pero bueno No es muy eficaz Así que creo que no Voy a aumentar mi ataque Otra vez Ya que parece que no Me quita demasiado Picoteo Vale Si no tiene nada Que me quite más O sea si tiene que estar Utilizando un ataque No muy efectivo Es que no tiene nada Contra mi Y el ataque de antes Parece que Que era de algún tipo Que no le afecta A mi eléctrico O sea que He elegido de puta madre esto Por 3 el ataque Y yo creo que va a ser suficiente Voy a empezar a atacarla Vamos a ver cuánto le quito Con el empujón Vale Otro picoteo No me quita mucho Me quita de 5 en 5 Yo tampoco le quito mucho Con el empujón A pesar de haberme subido Por 3 El ataque Así que otro Afil agarras Luego luz lunar Y seguiré con empujones Hasta que gane Guerra de desgaste Todo el rato Vale Ahora Luz lunar Debería ponerme Casi al 100% Perfecto Y ahora Empujón Sigue haciendo picoteo No le quito mucho Pero si consigo enchufarle Las 5 hostias Si que le quitaría Bastante De hecho Si le enchufo Le enchufo a las 5 Si le enchufo 3 O 4 Yo creo Lo mato En este turno Ya Super poción Que hijo de puta Aún así Supongo que solo le curará Una vez Así que voy a seguir Haciendo empujón Vale 3 3 golpes Seguimos con empujón Picoteo Vale Empujón 1 2 2 Joder Pues más empujón Recuperación En serio O sea Cuando he hablado De guerra de desgaste Va a ser guerra de desgaste 100% Vale Lo que voy a hacer Tenía el ataque chetado En por 4 Me lo voy a chitar A por 6 Y voy a confiar En hacer Dos empujones De 5 hostias Y que no se cubre Entre medias Porque si no Buf Vale Entonces Afilagarras Otra vez Recuperación Parece que se le han acabado Los PP de picoteo Y ahora va a ser Recuperación Hasta que me canse Así que Yo me voy a chitar El ataque a tope Ya que no No hay ninguna amenaza Aquí O eso parece Ahora me hará Un ataque super efectivo Y me cagaré En su puta madre Afilagarras otra vez Sigue con picoteo No se le han acabado Los PP Vale Y si no Me he quitado En mis cálculos Tengo El ataque físico En por 6 Así que ahora El palmeo Debería quitar bastante Si hago Creo que con 2 palmeos Debería caer Si no se mete Recuperación Entre medias Me saldrá bien 1 2 Venga 5 3 Joder Venga No hagas recuperación Vale Sigue con picoteo 1 Golpe crítico Bien 2 3 Otro crítico 4 Se queda un toque Y ahora me va a hacer Recuperación Que putada Recuperación Joder Lo he dejado a punto Seguimos con la carrera De desgaste Da igual Empujón Se me van a acabar los PP A mi No se cuantos me quedan Pero se me van a acabar Y fíjate que he hecho Dos criticals Pero ni con esas 3 4 5 5 5 5 5 Muero O sea muero Muere Muere Más bien El Stunfish enemigo Se ha debilitado Y yo gano el puto combate Zorro me sube al 17 Vamos a ver si aprende algo Aunque me aprendió un ataque al 16 Así que no creo Por cierto Una cosa que no dije Que miré en el capítulo anterior Y no lo dije Es este electric Estoy hablando del nincada Del sedinja Y del ninjas Y demás Y no hable de este electric Que resulta que es evolución intermedia Y evoluciona con la piedra trueno Así que tengo a Poliwil Que necesita una piedra agua Y a este electric Que necesita una piedra trueno Vale Y Shizor quiere aprender Ida y vuelta Junto con Gardevoir Otro Pokémon con Ida y Vuelta Esto es En cuanto a estrategia Es la hostia Tener dos Ida y Vuelta En el equipo A ver Olvidar Bueno Y Shizor tenía la habilidad Enjambre Por fin tiene un ataque Tipo Bicho Aunque sea Uno que solo puedo utilizar Una vez Pero bueno Porque luego me cambia Además Vale Carga Tóxica Es mi único ataque Tipo Veneno Poder pasar Mi único ataque Tipo Roca Drenadoras No tiene mucha pinta De que lo voy a utilizar Y Palmeo Me viene bien Con el Shizor Así que creo que Veo olvidar Drenadores Aunque es un Un ataque que me podría servir Pero No me veo utilizándolo Gasto un turno En plantar las Drenadoras Y demás Así que Olvidamos Drenadoras Y aprendemos Ida y Vuelta Me dan ir de puta madre Sobre todo para el combate Contra Luder Tener al Gardevoir Y al Shizor Con Ida y Vuelta Elu sube al 17 Vale No aprende nada Y el Cajuna ha perdido Oh Muy buen trabajo Llevamos ya 26 minutos de vídeo Se me ha ido a tomar por culo Y solo he hecho el combate Así que bueno Vamos a leer lo que nos diga Y acabaremos por aquí Solo me ha dado tiempo al combate Así que bueno Subiré el capítulo anterior Y este el mismo día Ya que el capítulo anterior Bueno Lo he grabado hace un rato Para vosotros Iba a decir Para vosotros habrá pasado un día Entre medias Pero no Voy a subir los dos capítulos El mismo día Como si fueran el mismo episodio Porque Luder hizo todo esto El capítulo anterior Y este en un solo capítulo Le duró 40 minutos Y a mi me han durado los dos Entre los dos Una hora por lo menos Así que lo subiré el mismo día El resultado que cabía esperar De la magnífica unión Entre una gran entrenadora Y un gran equipo Pokémon Y nos hemos pasado el combate Tanto contra Tilo Como contra el Cajuna Sin perder ninguna vida todavía Para un puto novato como yo Eso está de puta madre Oh Y Tapu Koko está de acuerdo Parece que Tapu Koko Está deseando que te hagas más fuerte Para ponerte a prueba el mismo Toma este cristal Con él podrás prestarle Tu fuerza a tus Pokémon Y este era el Lizastal Z Creo que se llamaba El del tipo lucha Vamos Gran prueba Superada Y creo que estoy petando El micro De hablar tan alto Tan cerca Al no tener la cam Estoy pegando la puta boca Al micro Y seguro Que estoy distorsionando El audio Así que sorry Has obtenido Un Lizastal Z Vendetta Vic Presta atención Para usar el poder Z De tipo lucha Es de mover los brazos De este modo Fíjate bien El movimiento de cadena Es muy importante A ver si me aprendo Alguno tío Y cuando tenga la cam puesta Hago el mongolo un rato Muy bien Vendetta Vic Solo me queda felicitarte Por haber completado Todas las pruebas Del recorrido de Memele De forma sobresaliente De hecho solo hay una Bueno La prueba Más el desafío Contra el Cajuna Con este sello Todos los Pokémon De hasta nivel 35 Te vencerán sin registrar Incluso los que hayas Recibido mediante intercambios Que no podamos ver algo No significa que no exista Así como la luna Se esconde durante el día Y el sol duerme por la noche Hay muchas cosas Que pasan desapercibidas A pesar de estar ahí Piensa en todo eso Durante tu recorrido insular Hay una gran cantidad De cosas que los humanos Y los Pokémon No percibimos Pero que están presentes En nuestras vidas a diario Estoy convencido De que algún día Volverás a encontrarte Con Tapu Koko Vale gente Y si no hay más conversación Vamos a dejarlo Tau Ahora nos va a dar el Tauros Anda pero si es Tauros Vamos a poner un poquito El turbo Porque se me está pirando Van a ser 40 minutos Y yo quería hacer Capítulos de 20 Se me ocurre algo ¿Qué te parecería Poder caballar A los homos de Tauros? A mí me gustaría Que él también pudiera disfrutar Del recorrido insular Y con Tauros Vamos a tener que recorrer Todo Mele Mele Para coger objetos Que nos hemos dejado Capturar Pokémon De zonas a las que no hemos podido acceder Por no tener la habilidad De romper rocas de Tauros Pero todo eso En el próximo capítulo Creo que podemos capturar Hasta dos Pokémon En el próximo capítulo Venga Mediatabic Vamos a darte tu equipo Para que puedas montar Busca montura Con el que podemos llamar A todas las monturas Que vayamos pillando De momento solo al Tauros Que es la primera Con el que vamos a ir muy rápido Y vamos a poder destruir rocas El mundo es bastante diferente Cuando lo ves a los mos de un Tauros ¿No te parece? Verás Vende Tabi Que aquí en Alola Hay Pokémon que nos dejan montar Sobre ellos Y así podemos aprovechar Su fuerza Bueno Voy a explicarte Como funciona el objeto Que te acabo de entregar El busca montura Es un dispositivo Que permite llamar A un Pokémon Para que te ayude En tu aventura Según el manual Pulsa El atuendo Vamos a pasar Todo esto Llevalo a trotar por ahí En tus viajes por Alola Y seguro que os sabéis Grandes amigos Vale Todo esto no es importante Enhorabuena Mediatabic Desde que nos vimos En aquella ocasión En la escuela de entrenadores No has cesado de mejorar Da gusto verte Es impresionante Que hayas podido ganar Si no sale el poder Z Ah Se me olvidaba comentarte algo No sé si has oído hablar Del fotoclub de Alola Pero allí puedes sacarte Una fotografía de recuerdo Lo puedes encontrar En Ciudad Jaul Vamos a tener que hacerlo Pero No es importante Para el Nuzloc Así que me lo saltaré rápido Supongo Vale En cualquier caso Buena suerte En tu recorrido insular Que tengas un futuro De inésitos No sé qué Venga y déjame Joder Oye Que tal si te das una vuelta Por Mela y Mela A lomos de Taurus Esa roca enorme Que está en mitad De la ruta 1 Ya no será un estorbo Nos está dando una pistilla De lo que tenemos que hacer Venga Voy a dar un regalillo Yo también A ver qué era Que no me acuerdo Falso tortazo Me mete 54 No debilitar Pokémon Para capturar No sé qué Igual debería prenderlo Con alguno Para De hecho Es el ataque perfecto Para poder pegarle a los Pokémon Y no gastar tanta Pokéball Si te pasas por Ciudad Juego Vale El centro comercial Ya está abierto Que antes no nos dejaban acceder Vale Vamos a ver A ver si se acaba todo el diálogo Que tenemos que chapar Tenemos que chapar ya el capítulo De 40 putos minutazos Y eso que dije Que quería mantenerlo Entre 15 y 25 Su puta madre Os estáis haciendo la mar de fuerte Están curiosidad por saber Hasta dónde llegaréis En fin Yo tengo que ir a preparar Ya te vienes conmigo Y me echas un cable en línea Cosmach Vale Y por fin Podemos dejarlo por aquí Así que Espero que os haya gustado Este combate Contra el cajón a Caudan Voy a ir haciendo A ver si tiene el rotón Volan gilipollas Este mientras despido No tiene Así que nada Espero que os esté molando Y nos vemos en el próximo capítulo Que quizá me da tiempo A grabarlo ahora Y si no Mañana Así que nada Hasta luego Adiós Subtitulado por Jnkoil